Bueno, me preparo bastante, bueno, tratando de mantener la calma para que no nos lleguen a traicionar esos nervios en momentos de salir al público pero bastante ansiosa, ansiosa y contenta de poder, de que llegue ese momento de poder transmitirles ese pedacito de nosotras que va a ser muy poco pero que a través de todo el concurso se van a ir dando cuenta de muchísimas cosas más de nuestra personalidad pero súper emocionada y de verdad súper ansiosa Mira, de representar algún estado, yo comentaba que yo soy valenciana pero tengo más de la mitad de mi vida viviendo en Maracay sin embargo, mi abuelito es Gocho y mi abuela es de Apure y ellos están súper emocionados y súper contentos yo creo que darles una alegría a cualquiera de ellos dos representando una de sus ciudades de sus estados natales, sería un orgullo muy grande y quisiera darles esa satisfacción vamos a ver, eso está en manos de Dios Hola, mi nombre es Elian Herrera, tengo 21 años ya estamos cara a la presentación de la prensa un poco ansiosa, feliz, hay muchas emociones encontradas por decirlo así me siento muy contenta pues me siento a gusto con lo que es mi cabello el maquillaje, es algo súper natural, me encanta pienso que es nuestro primer encuentro con la prensa formalmente es algo que hay que saber manejar porque uno tiende a ponerse un poquito nervioso pero trataremos de ser un poquito más tranquilas a la hora de responder porque también nos van a hacer preguntas, ok? no es solamente presentarnos y con respecto a la banda que me gustaría mira, pienso que para mí será un sueño realidad el representar en mi estado de Aragua porque ya a nivel nacional e internacional he tenido la oportunidad de hacerlo por el deporte y para mí que esa sería mi mayor satisfacción esta noche espero que así sea y que Diosito me esté escuchando hola, mi nombre es Rosire bueno, aquí estamos full felices pero con un poco de nervios y mientras más se acerca la hora de salir ahorita allá arriba y hacerlo todo bien se nos ponen más la piel de gallina y bueno, aquí estamos dándole todo para que el público reciba lo mejor de nosotras y bueno, me encantaría que mi corona o mejor dicho, mi banda ya me adelanté a la corona bueno, mi banda sería para mí un orgullo llevar la banda de mis penínsulas Guajira hola a todos, ¿cómo están? estamos aquí en nuestras cámaras de la presentación a la prensa hay muchísimos nervios, muchísima emoción bueno, imagínense la primera vez que nos va a ver toda Venezuela así ya oficial, la entrega de bandas súper contenta, emocionadísima vamos a ver qué pregunta me toca ando así como que por favor, que vaya a salir todo bien bueno, súper contenta como siempre y el estado que me gustaría representar pues en realidad voy a ser feliz con el que me pongan pienso que solamente con el hecho de estar representando a Venezuela pienso que ya es suficiente emoción gracias, besos y abrazos para todos